¿Qué onda amigos de YouTube? Bueno que estamos en este juego llamado Slender The Arrival, en este juego vamos a estar en una especie de serie, más bien un gameplay, let's play de este juego, en el cual la historia a lo poco que he jugado es de que, eh, ok, está impresionante jugar esto con audífonos. Este, y bueno, la historia de esto es de que nosotros somos una chava, la cual iba en ese carro, eh, fue buscar a su amiga llamada Kate, con la cual tuvo algunos problemas, eh, y fue buscarla a su casa, que estaba en ese extraño bosque viejo, y en el camino a casa de ella, pues, se estrelló, y como pueden ver ahí, ahí. Alien, no sé qué era eso, y bueno, el chiste, oh, fuck, odio Windows 8, bueno, continuemos. El chiste de este juego es, vamos a ver, corro con shift, ahí está. El chiste de este juego es encontrar a mi amiga Kate, la cual, eh, desapareció o algo así, vendió su casa. Ahora, como pueden ver allá a lo lejos está esa torre, esa torre es la que el niño dice que es el lugar seguro, ahorita les explico por qué. Pero ahorita tenemos que encontrar la casa de Kate, porque, pues, se supone que la chava venía a buscarla, así que, y junto con Kate se perdió el niño, no sé si era hijo de ella. Es una historia bien fumada. Pero, pues, mientras no se me aparezca Slenderman, no hay pedo. Es que es que la verdad, está extraño jugar esto con audífonos, a que, tiene sonidos muy acá, de que, como película de terror, entonces. Así que, ahorita son como las 12, 1 de la mañana, no sé. Entonces, estoy aquí en la oscuridad jugando esta cosa. Como pueden ver, allá a lo lejos está la casa de la señora, la mujer, Kate, como se llame, Kate y Kate, o algo así. Creo que es Kate. Por ahí vamos a ver el número. Y con la letra E, como pueden ver, se hace zoom la cámara. Muy útil. Como pueden ver, a lo lejos, y bueno, ahorita por suerte nos han parecido Slenderman, porque, bueno, ya es de noche. Y, acá, mi hijo. Dice, casa a la venta. Vamos a hacerle zoom aquí. Por favor, contacte a Kate al 555-7273. ¿Ok? Y pueden ver aquí, a lo lejos, que ya hayas, es de noche. No me gusta esto. Esos ojos que se ponen tétricos. Aquí está la foto del niño que se perdió. Eh, fue de click. It's a missing. Have you seen this child? Has visto a ese niño, Charlie Madson Jr. Bueno, si lo has visto, llame al número ese y a la cara del niño de... Ay, no, otra vez, Windows 8, muérete. Ahí está. Dios mío, qué molesto es Windows 8, en serio, eh. No sé quién inventó ese porquería de sistema. Pero bueno. Esta cosa ya venía con eso, así que no me puedo quejar. Bueno, aquí estamos en la casa. Vamos a entrar allí en columpios. Escucho pasos. Escucho pasos a los lados. Pero bueno. Dice... Click izquierdo y arrastra para abrir la puerta. Ahí está el cabrón con el... Toshpa de la laptop. Qué miedo. Vamos a investigar aquí. Tenemos otra puerta. Un control. Ah, no, es un teléfono. El teléfono aparece que está muerto. Ay, qué coincidencia. Siempre en las películas de terror pasa eso. Nunca hay teléfonos en esas casas. Así es, hermanos, cortó el teléfono. Y un piano. Vamos a tocarlo. Y si esto suena familiar. Ok. ¿Qué es aquí? Wow, esas puertas necesitan aceite. Oh, me atoré. Ok. Estudio puerta. A ver. ¡Ah! Está dura. Ábrete puerta. Ahí está. ¡No! Puta. Estoy seguro que ese es Lenderman. Me está troleando ahí atrás de la puerta. No, es que en serio con el touchpad es muy difícil. Tengo que comprar un mouse. Y la puerta se me está cerrando. ¡Carajo! A ver. Ahí está. Con el que ese es Lenderman el que le trolea. Y tenemos platos tirados, otro teléfono que me sirve, una puerta, que no voy a abrir. No quiero que se me aparezca nada por ahí. Y tenemos una lámpara. Ahora sí, parece Slenderman esto. Y una nota que dice... Flashlight, Lighter, Kerosene, Batteries, Eastertakes, Lock the House. Hay más cosas. Solo la batería. Baterías, no, la lámpara, baterías, keroseno, cerillos y cerrar la casa, decía. Ode... Ode... Ok, esta puerta se está abriendo sola. Qué miedo, qué miedo, qué miedo, no, 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 no. Era el garage. Hay una nota aquí. Nota número 2. Es un mail. Gracias por llamar la noche pasada. Tal vez son de tonto, pero fue bueno escuchar tu voz de nuevo. Qué bueno escuchar que la orden está bien, también. Pero bueno. Todo lo que dijimos, no sé seguro qué pensaba acerca de ello. ¿Qué fue eso? Ok. Tuví una misma alucinación. Podrá hacer una coincidencia. Tengo que ir a mi doctor para un espacio de rutina. Iré y le diré a ver qué dice acerca de esto y te diré cómo me fue. O sea, está hablando que las dos alucinaron con Slenderman, tal vez. Qué miedo con esa radio, ¿no? Me acordé de esa película del demonio. Jeepers Creepers, no sé cómo se llama. Un baño. Sí, se llamaba Jeepers Creepers. Era un, no sé si lo han visto, un demonio que, que se come las partes de las personas. Y cuando aparece, suena una musiquita que le gusta como de ese tipo. Y me acordé. Y, y, ah, este juego es tan, estoy sudando. Estoy muy miedoso para estas cosas porque está súper oscuro aquí. Y, y, y el audio se escucha como en esas películas de terror. Y en cualquier momento va a saltar algo en mi cara. Y no voy a poder dormir hoy. Y mañana tengo un examen. Ya fui para allá. Sí, ya fui para allá. Vamos para arriba. No quiero ir para arriba. Una pintura que no la haya forma. Mejor voy para acá. Ok. Hay. Unas. Laves. Tengo miedo de agarrar cosas. Siento que va a salir Lenderman. Agarrame una llave. En las maletas. Hay un libro. ¿No es tocado? No es tocado. Aquí más hay. Aquí no hay nada. Hay una puerta o un baño. Porque tiene tantos baños en esta casa. Y que me encuentre el Lenderman cagando por ahí. No hay nada. Imagínense que Slenderman saliera de la taza del baño. O de la tina. Como el payaso eso. Estoy alucinando ya. De hecho una vez estoy pesadilla. No con este. Con el otro juego de Slenderman. Del bosque y todo eso. Sí es un poco... Jugar esto de días y audífonos no pasa nada. Pero jugar esto de noche. Con audífonos. Que se escuchan muy fuertes. Y es... Es calofriante. Pero bueno. Creo que es hora de ir a... ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué fue eso? No mami ya apareció Slenderman. Me acabo de empezar. No me chingues Slenderman. Todavía ni siquiera salga al bosque. Se supone que está en el bosque. ¿Por qué? ¿Por qué esta puerta está tan rara? Ah, está abierta ya. Aquí tenemos una pantalla. Libros. Una cama. Un baño. Slenderman estaba en ese baño. ¿Por qué hay tantos baños en esta casa? Ya da como tres o cuatro baños que veo. Ok. Ábrete puerta. ¿Qué hay aquí? ¿Es Slenderman se está bañando? No. No hay nada. Ay, no llego que ya me voy de aquí. ¿Qué carajo fue eso ahorita? Ay, Dios. Solo queda esa puerta. Ok. Tengo que buscar el botón de correr. Si me aparece Slenderman voy a salir corriendo como... Loco. Dice... Desbloqueaste la puerta con la llave. Y la música no me está gustando nada. Ok, puerta. ¿Can you see it? La torre mata Slenderman. Es lo que me habían dicho que esa torre era segura. La torre que vimos al principio a lo lejos. Eh, leí que la torre era segura. No, no quise leer más porque pues quiero que sea sorpresa para mí. Pero pueden ver que esa torre tiene algo que ver con Slenderman. Y dice, deténlo ahora, lo puedes ver. Sigue más dibujos de la torre que vimos. Hacia el bosque atrás de la casa. Aquí hay un mapita. Que dibujó el niño. El niño desaparecido. Me imagino que es Slenderman lo acosaba o algo así. A ese Slenderman le gusta acosar niños y niñas. Y el niño dibujó todo esto, tipo así como el niño del aro. Que dibujaba a la niña del aro y todo eso. Bueno, el dibujó Slenderman y... Números, grabatos. Y dejó esta nota. Que dice, hacia el bosque en la parte de atrás. Que es... Esta ventana que está rota. ¡Ah! ¿Qué carajo fue ese grito? ¡Hala! Madre, casi me orino. ¿Quién gritó? ¿Por qué Windows 8 quiere hacer eso otra vez? Ok. Creo que... No quiero salir de aquí. Pero tengo que ir hacia atrás. Dios, no lo quiero ver. Saliendo hacia el patio de atrás. Terminamos el primer capítulo de este Let's Play Slenderman. Porque no puedo más. Aparte, no quiero que se extienda esto. Y... Tengo que salir corriendo. Una, dos. No está el botón de correr. Shift, ¡corre! Por favor, que no se me aparezca, que no se me aparezca, que no se me aparezca. No, es la cámara. Es que escuché como... Corre. Hay una especie de... Algo allá arriba en eso. Espérenme. Ay, no. Qué nervioso. La cámara hace como... Y pienso que ese es Let's Play Slenderman, pero no, con ese Let's Play Slenderman suena mucho más macabro. Suena como que... Como un chillido de... No sé. Ay, Dios. Pero... Creo que... Ya me salvé, porque... No lo veo por aquí. Creo que se me va a aparecer hasta el bosque, así que... O está tranquilo. Dice, hey, Kate. Mi computadora y mi teléfono están actuando raros últimamente, así que... Y de que puedo ir... A manera antigua. O sea... Que le voy a enviar una carta, porque su teléfono no jala. Dice... Estoy orgullosa que nos pudimos conocer... Nos pudimos ver y hablar cosas, las cosas. Estoy de acuerdo con lo que el doctor dijo también. Hay una explicación para estas cosas. Compartimos eventos traumáticos. Y es lo más lógico para mí. La noche pasada en el bosque, lo que lo causó. Eh... Reliefoggy, bla, bla, bla. Significa que Slenderman las atacó en el bosque y quedan traumadas las dos. ¿Qué? Es... Eso. Porque escucho pasos. Slenderman ni siquiera camina así. Un achismen. Digo que ya salimos de aquí... Y terminamos. A lo que estoy viendo es que... Eran amigas y las dos conocían a Slenderman. Y ahora Slenderman secuestró a una y la otra está buscando a la otra. O algo así. O tal vez la otra se fue a esconder por ahí. Y aquí vamos a terminar el primer capítulo. Gracias a Dios. Ahí está. Ella es la chava que está buscando a su amiga. Bueno, aquí tenemos el primer capítulo de esta serie de Slenderman. De Rival. Eh... Y el siguiente episodio será en la siguiente locación. Y bueno... Gracias a Dios me mató Slenderman. Y bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias a los que vieron hasta aquí. Y... Bye.